¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Es un poquito más tarde de lo común el día de hoy. Nos separan 7 minutos de la hora 21. Hace un ratito llegamos del Consejo Deliberante. Hoy sesión extraordinaria donde se trataron diferentes temáticas, pero vamos a charlarlo en un ratito nada más. Nos acercamos el día de hoy para hablar con Carlos Vitale. Es representante de la Cámara de Comercio del Automotor de Mar del Plata. Se está realizando un curso de gestoría del automotor aquí en la ciudad de Punta Alta. Se va a iniciar el día 23 de mayo. Nos acercamos para charlar con el señor Vitale para que nos comente cómo fue la charla informativa y demás. Compartimos sus palabras. Carlos Vitale pertenece a la Cámara de Comercio del Automotor desde la ciudad de Mar del Plata. Se ha acercado aquí, han comenzado las charlas informativas para este nuevo curso que llega nuevamente a Punta Alta de gestoría del automotor. ¿Cómo le va, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo va esto? ¿Cómo fueron las charlas? ¿Hay inscriptos? ¿Hasta cuándo están? Hola Lucía, buenas tardes. Bueno, la verdad que como siempre, una vez más en Punta Alta y con buena recepción de parte de la gente, ha venido mucha gente a la charla y bueno, y de a poquito se van inscribiendo. Ya ha habido gente que ha venido a otras charlas en años anteriores y ahora, bueno, directamente viene y se inscribe. Gracias a Dios vamos muy bien. ¿Hasta cuándo están ustedes? Nosotros inscribimos hoy y mañana todo el día en los horarios de 9 a 13 y de 15 a 20. Mañana se estaría cerrando la inscripción y el curso comienza el día 23 de este mismo mes y es en toda la semana, todos los días, de 8 a 13 y de 15 a 20. Nuevamente te comento, comienza el lunes 23 y se termina el sábado siguiente con una última clase de repaso. Esta gente que por ahí no se puede inscribir en el día de mañana, que es el último día de inscripción, ¿puede hacerlo el día 23? Sí, lo puede hacer o directamente el día 23 cuando comienza el curso o en su defecto llamar a la Cámara de Mar del Plata, que es donde provenimos nosotros, e inscribirse a través de un interdepósito. ¿Qué costo tiene el curso? Bueno, primero te voy a explicar de qué se trata el curso. El curso es un curso de gestoría del automotor donde se dicta toda la ley nacional del automotor desde lo más básico hasta lo más complejo. Para terminar otorgándole al alumno la matrícula de mandatario nacional del automotor, que le permite quedar habilitado y reconocido en todos los registros del país para hacer cualquier tipo de trámite referente al auto, moto, vehículo o maquinaria agrícola o vial. O sea que este curso que se da le sirve a nivel nacional, no es que solamente sirve para aquí, para la ciudad de Punta Alta, sirve para todo. Sí, efectivamente. Es un curso que, como te dije anteriormente, a quien lo haga le permite quedar habilitado en todos los registros seccionales del país. Es un curso que está fiscalizado por Dirección Nacional de Registros, que es el organismo que tiene bajo su órbita de control a todos los registros seccionales del país y avalado por el Ministerio de Justicia. O sea que la matrícula que se otorga es por demás importante más allá de ser a nivel nacional. ¿La matrícula llega en forma instantánea o tiene un tiempo de llegada? No, una vez dado el examen, porque los alumnos terminaron el curso, dan un examen unos días a posteriori de eso y nosotros iniciamos, cumplimentando el legajo ellos que nosotros les solicitamos, iniciamos la gestión ante Dirección Nacional de la gestión de la matrícula y la terminan recibiendo en mano en su domicilio dentro de los 25 días. O sea, terminan el curso y en un mes ellos ya estarían habilitados como para trabajar como mandatario. Sí, por supuesto, matrícula en mano, están habilitados para trabajar. Bueno, volvemos a reiterar entonces, ¿mañana en qué horario están? Mañana de 9 a 13 y de 15 a 20. Es el último día de inscripción. Para quien quiera inscribirse, no lo deje hasta último momento, porque normalmente, como hace tantos años que venimos, hay mucha gente que se inscribe hoy o se inscribe mañana o mañana, no espera hasta último momento. Entonces, como tenemos vacantes limitadas, lo ideal es venir lo antes posible para no llegar al último momento y encontrarse con la decepción de que está el cubo completo. Bueno, cursos de gestoría del automotor que se va a realizar aquí en la ciudad de Punta Alta. Es el segundo año consecutivo. Ya el año pasado estuvieron haciendo este curso aquí en la ciudad, donde hubo una demanda de gente importante. Este curso dura 4 meses, se da 2 veces por semana, está dictado bajo las normativas de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad de Automotor y Créditos Prendarios, y otorga la matrícula de mandatario nacional del automotor con jurisdicción en todo el país. La inscripción cierra mañana, así que es el último día. Pueden aprovechar de 9 a 12 horas y de 15 a 20 horas en el hotel que está ubicado en Mitre 360. Ahí lo encuentran a Carlos Vitale. Ahí se están haciendo las inscripciones para hacer este curso que está comenzando el día 23. Para aquellas personas que no se pudieran inscribir en el día de mañana, se pueden contactar telefónicamente a la sede central, esto es Mar del Plata, de lunes a viernes de 8 a 18 horas al teléfono 0223-49-12041. Reitero, el teléfono es 0223-49-12041. Ahí se contactan aquellas personas que por cualquier motivo no pudieran ir a inscribirse en el día de mañana. Reitero el horario, de 9 a 12 y de 15 a 20 horas. Bueno, como dije, hoy sesión en el Consejo Deliberante, sesión extraordinaria, la orden del día, cuarta sesión ordinaria, que se trasladó al día de hoy porque mañana, al ser la autonomía de la ciudad de Punta Alta, no iba a estar sesionando el Consejo Deliberante, ya que también se dio un día no laborable aquí en la ciudad de Punta Alta para mañana. Lo que se fue tratando fue informe de los señores, señoras concejales afectados a las distintas comisiones y consorcios, comunicaciones oficiales, correspondencia remitida, correspondencia recibida. Bueno, muchas temáticas que se fueron tratando en el día de hoy. Cuando nosotros vinimos, todavía se estaba tratando este proyecto de informe que pedía el bloque Bien Común, proyecto de informe a que se dé una información más clara con respecto al Plan Argentina Trabaja. Tenemos un fragmento, vamos a compartir este fragmento que alcanzamos a editar, porque realmente a medio editar, podemos decir así, son palabras del concejal Daniel Medina y palabras de la concejal por la integración vecinalista rosaleña, la señora Vanessa Rodríguez. Compartimos esta parte. En comunicación, esta solicitud de informes, no solamente es parte de la inquietud mía como concejal de varios aspectos que quisiera conocer de la implementación de este programa, sino, básicamente, de la duda razonable, de la inquietud, de la necesidad de muchos de los inscritos, que todavía no tenemos una idea cierta de cuál será el número final porque el plazo de inscripción sigue ahí. Realmente, en primer lugar, creo que, no lo voy a decir por nada en particular, pero cuando uno es legislador y cuando uno tiene un rol público, un cargo público, ve que, más allá de lo partidario, de los anuncios de gestión hechos de una forma o de otra, tiene que prevalecer el sentido como una la hora de comunicar las políticas y también en pensar en el contexto y en la forma en la que uno comunica. Y me parece, independientemente de lo que estoy presentando en este proyecto, que el ejecutivo se ha equivocado en la comunicación de este plan. Yo no voy a criticar el plan. Me parece exitosa la gestión de traerlo. Sí, soy crítico de la forma en que se... Bueno, obviamente, desde nuestra bancada vamos a acompañar este proyecto y, bueno, quería aclarar que nos hicimos todos de acuerdo con los hechos del concejal Medina con respecto a apelar un poco el sistema de vocabulario que se utiliza porque cuando hablamos de trabajo genuino, estamos creando, por ahí, pasan expectativas en la gente. Y por ahí no se juega, hay cosas muy sensibles. El tema de la seguridad es una y el tema de trabajo es otra. Más con lo que es con un coro. Cuando se habló de las cooperativas, que se habían llevado las cosas de los contralores, que dijo que fue una anterior gestión, que hizo no quedó claro, que no hay denuncia con nuestro tacheteo, porque fue en esta gestión, en esta misma gestión fue que al jefe de las cooperativas se le dijo que se queden en sus casas cobrando mientras que veían qué hacían con las cooperativas. Porque que era un trabajo y estaban usándolos como mano de obra barata. Entonces, por eso estamos de acuerdo, porque queremos saber. Una cosa que me gustaría proponerle a José Ján Medina es agregar en este proyecto qué se va a hacer justamente con la gente que ya está trabajando. Porque hay dos personas, al menos de las que yo tengo conocimiento, dos personas, que le habían dado la baja. Y me gustaría saber los motivos en caso de que se puede incorporar en el proyecto y los restantes si continuarían con esta modalidad. Con respecto a lo que ha expresado el concejal en cuanto a este uso de la información que entrega la gente, también quiero acercar que cuando se implementa el coronel Rosales en el estacionamiento pedido y pago, también se había llevado, se había llamado, perdón, para la red y para que se anoten y va a ser a través de un concurso, a través de un examen, que se iba a llevar adelante. También se anotaron muchísimas personas y toda esa información quedó en el área de tránsito. Y hasta donde yo recuerdo, que el año pasado, esa información seguía. ¿Por qué digo esto? Estoy en el otro. A colación. Porque la gente, cuando se iba a tomar como inspectores de tránsito, nos ha venido a preguntar a nuestro bloque a ver si se iba a tener en cuenta a lo que había repetido de su oportunidad. Porque seguramente para eso le iba a quedar ese material. Y es más, le había destinado gente que quedaba, digamos, cita de espera o de suplente de acuerdo a lo que había pedido en ese momento. Entonces, bueno, sería bueno tener esa información y no generar esta más expectativa a la gente y ser creado con los mensajes más hoy. Bueno, sí, fue tratándose esta temática sobre el plan Argentina Trabaja. Bueno, faltan imágenes, editar imágenes de lo que tomamos hoy en el Consejo Deliberante. Llevó mucho tiempo esta parte del plan Argentina Trabaja, ¿no? No, no, hasta que nosotros llegamos y hasta hace un ratito que estuve contactándome con Carolina González que está en el Consejo Deliberante, todavía no habían llegado a un acuerdo. Se iban deliberando sobre este pedido de informe que presentaba el bloque Bien Común con respecto al plan Argentina Trabaja. Los proyectos presentados, bueno, aquí verán a la concejal Rubio que contestaba parte de lo que se preguntaba con respecto al plan. Proyectos presentados en el día de hoy, proyectos de ordenanza, expediente del Frente Renovador 1, proyecto de ordenanza creando en el ámbito del partido de Coronel Rosales es el programa Psicosocio Educativo. También expediente del Frente Renovador 1, proyecto de ordenanza creando en el ámbito del partido de Coronel Rosales el Consejo Municipal del Celíaco. Y el expediente del bloque Bien Común, proyecto de ordenanza adhiriendo a la ley nacional 27.218 que habla del régimen tarifario para entidades de bien público. Parte, ¿no? Después los proyectos de resolución solicitando al Departamento Ejecutivo transferencias de partidas para incrementar el fondo social de destapes de pozos ciegos. Vemos un poquito aquí las imágenes. Bueno, como verán todos estuvieron deliberando el concejal Pujol el concejal Sadigelós el concejal Oscar el concejal Roberto Colantonio Bueno, mucha gente que estuvo charlando sobre este Plan Argentina Trabaja. Esto lo vamos a compartir en el día de mañana lo vamos a editar y lo vamos a pasar como corresponde. Quedó pendiente ya digo quedó trabado ahí con el Plan Argentina Trabaja después quedaban los proyectos de decreto proyecto de decreto designando como vecino destacado al señor Rubén Cisneros en virtud de su compromiso con la ciencia y protección paleontológica esto es un proyecto presentado por lo que cambiemos despacho de comisiones permanentes comisión de desarrollo distrital bueno y bastantes cosas más también que quedaron pendientes por tratar que supongo que todavía están reunidos tratando todas las temáticas que quedaron pendientes por aquí mañana estaremos informando al respecto qué es lo que se aprobó qué es lo que no se aprobó todo lo que sucedía hoy en el consejo deliberante vamos a la tanda enseguida volvemos Airevisión Digital transmitiendo desde la ciudad de Punta Alta en Canal 31 Atención Punta Alta curso de gestoría del automotor que otorga la matrícula de mandatario nacional del automotor con validez en todo el país charla explicativa sobre condiciones de este curso lunes 9 de mayo a las 21 horas en Punta Alta Gran Hotel Mitre 360 inmediata salida laboral MZ Telecomunicaciones Pellegrini 1150 ciudad de Punta Alta equipamiento integral de puesta en el aire para emisoras de radio y TV más de 500 emisoras instaladas en todo el país MZ Telecomunicaciones teléfono 02932 431328 Aprendí canto sin vueltas todos los niveles y estilos canto por hobby o profesional clases individuales técnica vocal relajación respiración manejo escénico cupos limitados Soledad Sedner cantante profesional contacto al 02932 1561 2447 Altyazı M.K. Airevisión Digital Transmitiendo desde la ciudad de Punta Alta En Canal 31 Y así compartíamos parte de estas imágenes Que tomamos hoy en el Consejo Deliberante Gacetilla de prensa del municipio En este caso, el lunes de esta semana Comenzó el programa gratuito Onco Gym Impulsado por la Dirección de Deportes De Rosales Municipio Edgardo Fernández Badiola Es el profesor encargado de llevar adelante Las actividades que se realizan En el Polideportivo Municipal de la Nueva Bahía Blanca Y este programa de actividad física Está destinado únicamente a pacientes oncológicos En un encuentro semanal De 11 a 12 Los días lunes Es un solo día Y de 11 de la mañana a 12 del mediodía Media hora antes Los asistentes se reúnen En la sala de oncología Del Hospital Municipal Eva Perón Y parten desde allí En la combi que facilita La Secretaría de Acción Social El profesor Fernández Badiola Explicó que fue convocado Por el director de deportes Eduardo Cocur Y este programa salió como una necesidad Para aquellas personas Que tienen esta enfermedad Que debían hacer gran parte De su tratamiento en Bahía Blanca Este año por iniciativa de Cocur Y de la doctora Mónica Irizo Se agregó como parte del tratamiento Bien, entonces Me parece perfecto Que la gente que tiene este tipo de problemas Pueda realizar también En forma gratuita Un deporte ¿No? En este caso Todamente Es un deporte Que tiene un seguimiento Con doctores Si bien la actividad En el Polideporte Municipal Comenzó esta semana Las tareas del equipo Se iniciaron En el mes de abril Y el profesor Fernández Badiola Comentó que a mediados de abril Empezaron las reuniones Con las doctoras Corino e Irizo Y los pacientes Para ir conociéndonos A intentar incentivarlos Para que se sumen a la actividad Realmente Está muy bueno esto Los pacientes participantes En todos los casos Son adultos Comentan por aquí Que costó convencerlos Pero no tanto De hacer actividad física Sino que se den cuenta Que pueden hacer Todo tipo de actividades De las que están Incluidas en el programa Y bueno De esta manera Se empezó este día lunes El Onco Gym Está implementado Aquí en la ciudad Hoy es el día Del himno nacional argentino Nosotros pasamos Un himno nacional Que fue realizado Aquí en la ciudad En realidad Se realizó En la base naval Puerto Belgrano Con un despliegue Tanto de vestimentos De cámaras De escenografía De escenografía Realmente está todo Muy pero muy bien Realizado Y trabajado Por Luis Barrera Quien es el El dueño de eventos De estudios eventos Que bueno Hasta hace un Un tiempito atrás Estaba encargado De la realización De noticias Para el canal 6 Airevisión Y bueno Por cuestiones Que salen De lo que uno Puede hacer Bueno Estas noticias No las realizó Más El señor Luis Barrera Pero bueno Nos dejó Este hermoso Trabajo Realizado Allá por el año 2013 2014 Donde podemos ver Al profesor Las Dica Tocando Un piano De cola Donde podemos ver A estas Chicas Vestidas De una forma Antigua Toda esta ropa Se la deben Al señor Gustavo Buscairol El maquillaje Bueno Realmente tuvo Un tratamiento Muy pero muy Bien realizado Y La hermana De Luis Barrera Leticia Barrera Que es soprano Es la que interpreta Este himno Nacional Argentino Podemos ver Estos autos Antiguos Que pertenecen Al señor Compani Y bueno Realmente Muy pero muy Bien realizado Ustedes se lo pueden ver Todos los días Aquí por Airevisión Digital Pero hoy lo compartimos Aquí nuevamente Ya que hoy es el día Del himno Nacional Argentino Lo compartimos con ustedes Perteneco Sobre Gracias por ver el video. 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 Y... ... 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